La actualidad y lamentablemente otro intento de femicidio, estos en general Rodríguez, la víctima Rosana, Romina Oliveral y el potencial femicidio de Martín Ariel Jaime que la roció y casi, bueno, su intención claramente, Mauro, era matarla. Exactamente, la roció, la prendió fuego y escapó. Estamos mostrando la imagen a cara descubierta, sin taparle los ojos, porque hay una orden de captura nacional e internacional que pesa sobre Ariel Martín Jaime, acusado de tentativa de femicidio, como vos contabas, con intervención de la Fiscalía Número 10 del Departamento Judicial de Mercedes. Lo que está reconstruido es que este hombre, actual esposo de la víctima, la roció con nafta, la prendió fuego en la calle Benguechea y Urquiza y ella se salva, o salva su vida en realidad, por la acción inmediata de vecinos y de sus hijos. Que de acuerdo con lo que reconstruyó la justicia y también el aporte de la Secretaría de Género del municipio de General Rodríguez, ese primer, o esa primera atención de los hijos y de los vecinos le salva la vida, está grave. Los vecinos ven la fuga del autor. Nos vamos a meter en la historia principal que es el intento de femicidio. Ella había denunciado a otras dos parejas en causas anteriores y al mismo tiempo, un costado que nunca nos pasó hasta ahora, pero curioso de esta historia, es que a ella también la habían denunciado, pero en realidad por teoría robarle a los vecinos. Nada tiene que ver con esto que sufrió, que es una tentativa de femicidio. Pero habíamos ido en vivo a ese barrio y seguramente Ever cuando fue hoy y lo va a repasar, habíamos ido hace un tiempo atrás a cubrir la noticia de que la acusaban a ella de estafar a los vecinos. No sabíamos que ella había denunciado a dos exparejas y ahora está peleando por sobrevivir, atacada por su última pareja que está profu de la ley. Por eso ver, lo importante es reconstruir esta historia de la tentativa de femicidio en el barrio, en el lugar, con Ever y con aquellos protagonistas que la salvaron. Separarla de la otra historia. Claro, puede pasar que todo esté tamizado, puede ser que todo esté atravesado, los relatos que nos encontremos. Mucha gente nos diga, pero ustedes vinieron acá a cubrir esta misma historia o vinieron a entrevistarnos acá porque esta mujer estaba acusada de estafar a los vecinos. Son dos delitos distintos, obviamente de distinto calibre, no es lo mismo robar que ser víctima, pero ella pasa de ser victimaria en una situación anterior, ahora víctima de un intento de femicidio. Por eso lo pongo en un contexto porque probablemente nos encontremos con testimonios que digan, che, nosotros la habíamos denunciado por esto, pero ahora la quisieron matar, que son dos cosas totalmente diferentes, Verón. Distinta. Y lo que siempre aclaramos, y nada justifica, si vos tuviste una mala conducta, un mal comportamiento, que la justicia no ha verificado aún, eso no te da derecho a matar o a prender fuego a una mujer. Lo aclaro, por eso lo aclaro, porque probablemente nos encontremos con testimonios que digan, ustedes vinieron acá a cubrir en su momento, como el barrio las indicaba a ella o la acusaba de ser una supuesta estafadora en la jerga conocida como Vida Negra, pero ahora claramente hay un tipo que convivía con ella que la intentó asesinar prendiéndole a fuego, y además ella había denunciado a dos ex, que en su momento los dos ex dijeron que eran acusaciones infundadas. Lo concreto es que ahora un tipo la intentó matar, rociándola y prendiéndola a fuego, y sobrevivió por los vecinos que la ayudaron y por los hijos. Tomamos contacto con Eber, que está en el lugar de los hechos. Eber, buenas tardes. Eber, buenas tardes. Exacto. Estamos llegando acá a la casa de Roxana, esto es General Rodríguez, y tal cual como lo estaban comentando recién, acá fue rociada Roxana por su pareja. Nosotros estábamos hablando con los vecinos acerca de la situación que tuvieron que pasar esa noche, estamos hablando del viernes, y la verdad es que es realmente dramático lo que nos contaron los vecinos, y los que nos van a pasar a contar, es que pasó todo un día o toda la noche en esta casa, que ahora vamos a tratar de cruzarnos, es una casa que hay mucho barro ahora en este momento, que después, una vez que la prende fuego en este lugar, en esta casa, ahora ustedes van a poder observar, pasa toda la noche, pasó prácticamente 12 horas totalmente quemada, porque en un momento no llamaban a la ambulancia, este hombre no llamaba a la ambulancia, ni lo que nos decían algunos que tampoco, los chicos salieron, porque generalmente cuando hay hechos de violencia, suelen salir los pequeños, que son muy chicos, de 8 o 9 años, salen a pedir auxilio, ayuda, y en este caso, pasaron toda la noche en la casa, y después, a las 9 de la mañana aproximadamente, si viene la policía, 9 y media, viene, toma intervención la policía, pero esto es porque uno de los chicos se puede escapar de la casa, estamos hablando de dos menores, se escapa de la casa, y va hacia la policía, a pedir auxilio y a pedir ayuda, y es por eso ahí que vienen acá.